Y el caballo con Karchez Es CK, es CK chico, eh CK de Karchez Karchez, Karchez, ¿me oyes? Mira, esto por los corona... De parte de ellos para ti Caballo homosexual de las montañas Ningún animal te salva Caballo, caballo, no, no Que sigues muerto Estoy intentando curarte, pero me dice que estás muerto Lo tienen que hacer los admin Admin, admin Abran pardo Voy ardiendo Nooo